El sábado 28 vamos a organizar una... estamos organizando una caravana por la vida. Es una manifestación que queremos hacer en las calles de parte de todas las organizaciones pro vida, individuos pro vida, o sea, esto no tiene que ver con ninguna bandería política. Cualquier persona que apoye la defensa de la vida desde la concepción, lo invitamos a marchar el sábado desde las 17.30. Vamos a hacer una caravana, porque, bueno, por el tema del distanciamiento y todo, no queremos hacer aglomeración de gente, vamos a hacer una caravana que va a salir desde la Plaza de Avellaneda, calle 14 y 9, en la esquina de lo que serían las oficinas de la empresa Vicentín. Y ahí vamos a venir en caravana hasta Reconquista para finalizarlo en Obligado y Patricio Díez, acá en la Plaza Central. Y, bueno, la idea es manifestar nuestra, como te decía, nuestro rechazo al proyecto del presidente de despenalizar y legalizar el aborto, pero también mostrar realmente que, bueno, que hay todo un interior profundo del país, de la Argentina, que no piensa como algunos políticos y que nosotros defendemos la vida de la concepción. Esto probablemente de lo más importante es que se han puesto de acuerdo todo tipo de espacios, ¿no? Así es. La fecha del 28 fue coordinada a nivel nacional por ASIERA, que es una asociación que nuclea las iglesias evangélicas, y también se sumó el Episcopado Argentino. Entonces, a partir de ahí, se invitaron a todas las organizaciones prohibidas. O sea, es que hay organizaciones que trabajan también con embarazos en situaciones vulnerables, en acompañamiento a la mujer, prevención, grávida, acá en la provincia de Santa Fe. Y, bueno, todos los espacios prohibidas y las personas prohibidas que quieren marchar, están invitadas. Reiteramos esto de sin bandera política, ni de ningún espacio, es de todos los que nos defendemos la vida de la concepción. ¿Cuáles serían los requisitos para poder participar, que hay que llevar? Bueno, lo que invitamos a la gente es que vayan en vehículo, sea en auto, bici, monopatín, moto, cualquiera. La idea es respetar la distancia social. Así que con que vayan en su vehículo, y si pueden llevar algún globo celeste, alguna bandera celeste, un pañuelo, algo alusivo, alguna bandera de nuestro país, que sea alusivo, eso es el único requisito. Y invitamos también a toda la gente de la zona, ¿no? Hay gente de la zona que se está sumando, de Guadalupe Norte, de Román también, de Malabrigo. Así que la idea es hacer una linda movilización. Y también, déjame avisar que en caso de que llueva, no la suspendemos. Porque, bueno, precisamente al estar en vehículo, es posible hacerla igual. Así que no se suspende por lluvia. Y aparte que esto es a nivel nacional. Claro, sí, bueno, salvo que haya un vendaval que sea imposible, pero la idea es que todo el país marche junto, ¿no? Esta marcha se va a replicar en todos lados, en distintos horarios. Algunos los arrancan a las 17, 18, 17, 30, según el, digamos, la idiosincrasia o lo que cada organización local elija. Y legislativamente, ¿qué es lo que se sabe? ¿Qué pasaría en las cámaras, teniendo en cuenta el antecedente que hubo también hace un par de años atrás? Bueno, en realidad el escenario se presenta más o menos similar, digamos, en la Cámara de Diputados habría una ventaja para el sí al proyecto, y después en la Cámara de Senadores estaría el rechazo teniendo una leve ventaja. La diferencia es que, con respecto a dos años atrás, es que ahora el Poder Ejecutivo abiertamente apoya el proyecto y, bueno, está ejerciendo, digamos, todo su poder mediático de convencimiento para tratar de sumar voluntades a ellos. Pero, bueno, se va a presentar como lo que es, un tema que divide aguas, ¿no? Y que nosotros consideramos que, además, este no es el momento para presentarlo, ¿no? Con todo lo que vivimos este año los argentinos, con todo lo que se evidenció de las condiciones de nuestro sistema de salud, y realmente tendemos que tender a la unidad de los argentinos y no a esto que viene a dividirnos aún más.